... Perfecto Hostia que tengo aquí peña M***, lo tenía en la misma casa que estaba yo disparando Hay renta de la del Opie nuestro Lo veo ¿Está ahí? Vale. Muerto, muerto, muerto. Están aquí, lo veo. Buena esa. Llevar el gorro de invierno, tío. Aquí hay uno. Muerto. Voy con el M1. Ahí. Vale, ya está. Como sea, es nuestra mejor esperanza ahora mismo. Haced RDP-Log y hace falta. O sea, los tengo aquí, ¿eh? Voy a cambiar esto, ¿no? Están tirando granadas. Vale, muerto uno. Dos fuera. Uff, mierda, me han pillado. Bueno, pasa nada si lo perdemos, ¿eh? Tenemos tiempo de... la respuesta, pero... Han tirado el airhead, tío, y va todo el mundo para allá, ¿sabes? Uh, uh, uh. Tira antes del complejo, tío. Complejate de ahí. Ah, pero... ¿Qué dices tú? Vale, vale, vale. Nada, que lo estamos perdiendo. Pero si le he encanado, tío, una ráfaga en el pecho. Vale, vale, vale. Bueno, pero el momento agujero está guay. No, no, a mí me han salido las señales arriba de que habíamos perdido el último punto, tío, ¿sabes? No sé, qué inminente ponía. Ah, bueno, claro, porque estamos tomando a nosotros. Vale, vale, nada, se me ha ido la valleta. ¡Hostia, hostia! ¿Tú que me has matado aquí al lado? ¿What? Eso te iba a decir, que el médico este va a durar poco. O no, ojo, ¿no? Gracias, Doc. No. Tío, porque no veo a nadie aquí, pero estoy escuchando tiros. A ver si ahora veo alguna. Mira, por aquí hay uno. Por aquí hay uno. Dos. Hay otro aquí. Hostia, que me han tirado un pepo, ¿tú? Sí. ¿What? No veo, no, no. Ah, mira, sí, ahí está. ¡Hola! ¡Oh, qué cascazo le he cascado, tú! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Eh! Ya estamos con los bazos acá. Voy a por el... Voy a por ese tío, ¿eh? Te lo juro. Me encarnizo. Hostia, pero no voy a poder cruzar por aquí, tú, que está la charca. Bueno, algo poder hacer. Lo veo. Cascazo, fuera. Kilgore, tírate al agua y si te mueres, avísame. ¿Repite, repite? Tírate al agua y si te ahogas, me avisas. El John Zeoman este se va a ahogar. Sí, se ahogó. Qué grande. Vale, lo veo. Bueno, no lo veo. Me tiro una granadica. ¿Seguro que hay ahí alguien? Sí, 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 sí. Muerto. Tengo un búnker delante que me da. ¿Se sabe cuándo van a meter al ruso? No. Por detrás de... del punto, es que no. Ahí hay uno, ¿eh? Qué cabrón. Me ha clavado la granada, ¿eh? Estoy jodidísimo aquí, ¿eh? Uno fuera. Ahora no hay nadie. Voy a ver si llego al búnker, tío. Vale, dos por fuera. Pero, tío, estoy harto de pegarle dentro del búnker. Estoy harto de pegarle a la gente un rafagazo con la MP40 en el pecho y cuando se muera, tío. Aquí no hay nadie, tío, en el búnker. Nah, faltan 19 minutos. Se puede hacer, ¿eh? ¿Uno fuera? Ya, tío. Aquí es que son ventanas y nosotros. Ventanas contra AMG con dos notas. Con un agrapador o la mano. Uno fuera. Otro fuera. Dos fuera. ¿Dónde? ¿Lo has dado? Te están dando. Te están dando. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lo he escuchado. Creo que se lo han quitado. Ah, me han pillado. Es verdad que me está reviviendo. No, lo han matado, tío, casi cuando me había revivido. El nuestro está en rojo, ¿eh? Aquí lo tenemos. ¿Dónde? Vale, espera, espera. Se pueden reventar con granadas. Hostia, me han reventado. No. No. Vale, ya la he hecho. A ver si me puedo acercar al puto muro, tío. Perdemos puntos. Nos llegan por la espalda. Sí, perdemos puntos, dice tú. Subtít. Es en ataque. F. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que podemos defender, ¿eh? Creo que lo acercaremos. Están saliendo por esta puerta de aquí, de la izquierda, pero están llegando hasta arriba del todo en la marca de L, ahí, en 30. Vale, yo te aviso si hay arriba. Ya no hay nadie. Cuidado, ¿ves, señor Nara? El de ataque. No. Hostia, me han dado por la izquierda. Vale, voy a rodear yo, a ver si encuentro el cabrón que me ha matado. Sí, sí, eso tiene pinta de que va a caer ya. Tiene suministro, lo he acabado de quitar. Vale. Busca al Gary, si es que lo tienen. Espérate, ¿por aquí he escuchado algo? Vale, no, el nuestro. ¿Qué vas tú? Ese Gary y son en el sur no nos deja construir el de punto, ¿no? Hay que poner un Gary dentro. No lo metas en punto. Hay que poner un Gary dentro. Poned un Gary y son en punto, tú. Lo veo jodido eso, ¿eh? Se ha colado uno. No había nada. Ya lo he quitado yo. y si lo pongo aquí hay gente que me acaba de disparar muerto mucho fuego sobre ruin mucha peña por mi marca van directos al punto 3, 2, 1 comunicado muy importante solo a los oficiales y decídselo a los de vuestra escuadra id al aire, por favor solo a los oficiales decídselo a los vuestros hombres ah, ha caído no lo sé tíos hay mucha, mucha infantería pero es que ni la localizo, tío, con el humo ¿cómo puedes hablar si no tienes cerebro? vamos, vamos que cabre va, tío, modo piedra estoy, eh madre mía, la artillería vaya destrozo avanzadillo uuuh, madre mía, tú hostia, hostia, que hay otro esto es hermoso esto es hermoso es como ligar a las 7 de la mañana que locura, tío, que locura de chat, de oficiales, de todo joder, macho dijo que no hagamos nada de esto, eh muérense de todo por ahora va guay no, esto ya está ganado, eh gg chavales hemos aplastado al enemigo gg buen trabajo gg gg una perla de regalo 30-12 bueno, no está mal víctima, señor dracón 4, bestia negra y sengar de la 502 esos son nuevos ¿no? pues yo sí de la 501 en la 501 no está mal no está mal no está mal